Usted dice que no se logró pues ni empatar, mucho menos ganar. Tus comentarios al respecto, Rommel. Bueno, sí, por ahí me salió el gol, pero bueno, lamentablemente no pudimos sacar el resultado que queríamos. Un partido bastante difícil, pero bueno, tengo que aprender de esto y seguir trabajando. Como capitán Rommel, ¿qué puedes decir? ¿En qué se falló? Porque se tuvo las oportunidades frente al Marcos y solo pues no se concretaba. Bueno, creo que eso fue lo que pasó, pues hubo varias ocasiones, no las concretamos, ellos aprovecharon las que tuvieron. Y el fútbol es así, tienes que aprovechar las que te quedan. ¿Qué les dijo el profesor Diego Vázquez también en el medio tiempo, Rommel? Bueno, nos dijo que tuviéramos la calma, que tuviéramos la pelota. Fue lo que tratamos de hacer en la segunda parte, pero bueno, el equipo se vio bastante cansado. Y bueno, ahora solo toca pensar en el siguiente partido. Rommel, aprovecho ese cansancio, ¿podríamos decir lo que es por toda la situación que pasaron en el viaje? Bueno, no, eso no es excusa para nosotros. Hicimos lo que pudimos, tratamos de dar lo mejor, un gran esfuerzo y al final pues lamentamos que no se había podido sacar el resultado. Y también Canadá para el lunes, Rommel, ¿cuáles son las expectativas como individual y grupal? Bueno, primero pues tratar de recuperarnos después de este partido y trabajar pues en lo que va a ser ese encuentro ante Canadá. Sabemos que va a ser un partido bastante difícil. Pausa comercial.